Bueno, hoy decidimos ir por el lado jurídico, porque está claro que están viniendo todos una serie de iniciativas que tienen que ver con lo jurídico, y que todo lo que está haciendo el gobierno está tan en el límite de lo constitucional, pero en el límite del otro lado, digamos, de lo constitucional, que tener un parecer jurídico y una visión a la vez jurídica y política era importante, desde la postergación de las PASO hasta la ley de los superpoderes, la embestida contra el procurador Casal. Casi todo lo que está en la agenda de este gobierno, no por casualidad, tiene que ver con lo jurídico, y es una pena porque debería tener una agenda focalizada en lo sanitario y en lo económico, que son los dos verdaderos desastres, quizás con seguridad los tres grandes desastres que sufre hoy principalmente el país. Y sin embargo, la agenda de la impunidad y la agenda del vamos por todo es la que predomina, y por lo tanto eso impacta directamente en la constitución, en el acuerdo que tenemos todos los argentinos para convivir como una sociedad civilizada y no como salvajes. Así que bueno, dijimos, vamos a hacer un café con iglesias político-jurídico, y entonces invité a dos personas que tienen toda mi confianza y mi admiración, porque son personas que se desempeñan brillantemente en este terreno. Una es Jimena de la Torre, que tiene una larga experiencia de trabajo como asesora en la Cámara de Diputados, pero sobre todo está al frente de una asociación que siempre me olvido bien el nombre, Abogados Republicanos, si no me equivoco. Mezclaste dos que trabajan juntas y está buenísimo. Por un lado, tenemos una ONG, de la cual soy presidente, se llama Bases Republicanas, pero por el otro además somos una agrupación de abogados, 400 abogados en todo el país, tenemos abogados en todas las provincias, nos llamamos Abogados en Acción, y trabajamos como una red muy fuerte, y de alguna manera nos constituimos y arrancamos justamente para darle lucha a este vamos por todo que vos bien planteas, ¿no? O sea, arrancamos en diciembre, le diría, de 2019, cuando se asume este nuevo gobierno, que sabíamos que se venía fuerte, y a partir de ahí hemos trabajado incansablemente. Bueno, ahí lo definió Jimena con mayor precisión, que Jimena además fue funcionalera nuestra durante la gestión, estuvo en la FIF, en un cargo muy importante, y bueno, desde hace, la conozco desde hace bastante tiempo, pero en los últimos tiempos también nos hemos acercado más, y sobre todo además, porque supongo que puedo decirlo públicamente, me está ayudando bastante con este tema tan inesperado de estar denunciado por enriquecimiento ilícito por un patrimonio menor a los 100.000 dólares. Por el diputado Taylare, que va perdiendo 70-0 en su... Pero bueno, hay que prestar la atención, hay que evitar que te hagan una maniobra, y me representa un joven abogado, Tomás Farini Dugan, pero Jimena me ha aconsejado mucho y yo le agradezco muchísimo, porque sé que hace mil cosas, que tiene 20.000 cosas que hacer, y encima ayudarme a enfrentar esto. Y la otra persona es el doctor Cristian Cabo, que también es un amigo, lo conozco desde hace bastante, me ha dado permanentemente, sin formar parte de mi despacho, siempre hemos gozado de su consejo en todos los temas jurídicos delicados, ha participado además como director del grupo jurídico de la campaña por la Corte Penal Latinoamericana, sigue siendo una de mis personas de consulta, no solo en lo jurídico, sino también en lo político, porque es una persona que viene de una larga experiencia en la política, y además es profesor titular de la Facultad de Derecho, creo que yo soy el más joven titular de cátedra de la Facultad, si no me equivoco, lo que me parece más que merecido. Yo en realidad, uno de los puntos en que establecimos nuestra relación fue justamente porque me invitaba sistemáticamente a molestar a sus alumnos con consideraciones mías acerca de la integración regional, el ámbito jurídico, mi experiencia en el Parlamento del Mercosur, y de ahí salió el conocimiento que después nos llevó a trabajar juntos en el diseño del Estatuto para la Corte Penal Latinoamericana y en la campaña, y ahí estamos todavía, y por supuesto, también compartiendo la preocupación por la República Argentina, sobre todo por la República y también por la Argentina, así que es un gusto tenerte acá, Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Dipu, diputado Fernando, hola Jimena, bueno, ¿qué tal a todos los que están siguiendo este café con Fer? La verdad que es una alegría ahora estar participando hoy en este rol, en este papel, y me gustaría comentar algo que no lo hago desde lo personal ni tampoco de lo profesional, pero sí es un logro que hemos tenido todos, que hemos tenido todos los argentinos, y que tiene que ver con algo que no trascendió demasiado en los medios, sí en parte, pero porque a las 48 horas la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la sentencia por el cual hizo lugar al planteo de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las escuelas. Entonces, el viernes anterior, la Cámara Penal de la Capital Federal hizo lugar a un pedido de habeas corpus en donde los jueces de la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones le pusieron un freno al Presidente de la Nación, y una de las primeras personas a las cuales se lo comenté porque sé que además es un convencido de las instituciones, del respeto a las instituciones, de la garantía de los derechos de todos nosotros, porque estamos hablando ni más ni menos que los derechos de todas las personas, se lo comenté a Fernando, y era el Poder Judicial poniéndole un límite al Presidente de la Nación. Claro, después de un año y medio se había, en esa palabra que tanto le gusta usar, enamorado de gobernar por decreto, de limitarnos los derechos por decretos, y la justicia intimó a que en el plazo de 15 días trate un proyecto de ley que es el que está tratando en el Senado y que seguramente Fernando irá a la Cámara de la cual vos sos integrante en los próximos días, para que, como están haciendo todas las democracias medianamente serias, de ahí para arriba, sea el Congreso de la Nación el que trate las medidas sanitarias, por ley, como corresponde, como establece la Constitución. Así que, no quería dejar de nombrarlo porque sé que lo trabajamos juntos. No, no, yo más te voy a pedir, alterando el orden habitual del Café con Iglesias, que es un café machirulo y por lo tanto le da la prioridad de la primera palabra a las mujeres. Yo se sabe perfectamente que soy un reconocido misógino, pero en este caso te voy a pedir que amplía un poquitito lo del recurso, lo del habeas corpus, para completar un poquito la idea. Y después sí, pasamos a Jimena. Contanos un poquitito cómo fue eso, cómo fue el proceso y qué consiste el fallo. Porque quedó muy en primer plano el fallo de la Corte Suprema defendiendo la autonomía de la ciudad y de las provincias y quedó, esto pasó a un segundo plano desde el punto de vista de la repercusión, pero yo creo que tiene una importancia igual, ¿no? Porque es la justicia poniéndole un freno al Poder Ejecutivo. Pero contanos un poquito vos eso, por favor. Es que es elocuente lo que vos decís, porque en los medios estábamos inundados de noticias que no hacían otra cosa que tratar de explicar un conflicto entre la ciudad y la nación. Y los medios de comunicación arbitrando y tratando de explicar de alguna manera, según el medio, que uno de alguna forma trataba de ver y sacando la paja del trigo o había sido una victoria de la ciudad de Buenos Aires o había sido una derrota digna del gobierno nacional. Al fin y al cabo, lo que se trataba era de una cuestión de defensa del federalismo y de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. A tal punto está llegando un poco esta locura que estamos todos viviendo que quedó tapado lo que dos días antes había dictaminado, había resuelto la justicia penal que era la garantía del derecho de las personas a que no sea el presidente de la nación el que reglamente las limitaciones que como debería tener una situación de emergencia sanitaria, no sea el presidente de la nación sino que sea el Congreso. Este tema sabemos que no está de moda, lamentablemente no está de moda porque nos hemos acostumbrado al avasallamiento de nuestras libertades por parte del presidente de la nación. Pero fue, creo, una bisagra y el surgimiento de una nueva etapa en lo que queda de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque claramente la justicia frenó al presidente de la nación en lo que tiene que ver con ese ímpetu de venir a limitar los derechos razonable en algunos casos pero en la gran mayoría irrazonablemente los derechos y las libertades de cada uno de nosotros. Y ordenó a que sea el Congreso de la nación el que dicte una ley razonable, prudente sobre las medidas sanitarias. ¿Por qué digo que es elocuente? Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado hemos naturalizado que la división de poderes parece que ya no está tan de moda y que los derechos y los derechos constitucionales tampoco. Sí, tal vez una batalla entre el gobierno el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires pero no tanto los derechos y eso es lo que a mí me preocupa en este caso como profe de derecho constitucional y es lo que desde donde puedo y siempre te lo digo Fernando es donde hay que llevar adelante esto que en algún momento se hablaba de la batalla cultural bueno es la batalla de los derechos y la libertad de frente a medidas arbitrarias frente al absolutismo frente al despotismo no es ni más ni menos que es la garantía de los derechos de las personas y el habeas corpus fue contundente el habeas corpus fue categórico yo hacía mucho tiempo que no veía una sentencia por la cual el poder judicial lo voy a decir como lo hablaría en un café como el poder judicial le puso los puntos al presidente de la nación le dijo basta de decretos basta se terminaron los decretos ahora por ley y además que la ley sea razonable no cualquier ley que es el próximo desafío así que eso de alguna manera fue el el habeas corpus que además empezó con algo que fue de alguna manera fue un ensayo porque mi representado era una persona común y corriente que quería ir a ver a su pareja en un horario que no estaba permitido porque trabajaba en el horario permitido y porque además el anterior decreto de necesidad de urgencia en la ciudad de Buenos Aires prohibía que dos personas no convivientes se puedan encontrar en un domicilio se acuerdan que era la prohibición de los encuentros sociales bueno mi asistido mi defendido quería ir a ver a su pareja era un encuentro social pero como no convivían el decreto de necesidad de urgencia se lo prohibía y ahí arrancó el habeas corpus pidiendo a los jueces que declaren la inconstitucionalidad y que exhorten al presidente de la acción a que basta de decreto de necesidad de urgencia y me acuerdo que te comentaba Fernando que lo habíamos perdido en primera instancia el juez de primera el juez de instrucción nos había rechazado la habeas corpus y después lo que fue el éxito y la victoria de que la cámara de apelaciones haya revocado y haya dicho lo que terminó diciendo así que no es una victoria solamente la de mi defendido que pudo ir a ver a su pareja sino que es una victoria de todas las personas que durante poquito tiempo porque después vino otro decreto en esa urgencia pero durante ese poco tiempo las libertades quedaron permitidas con prudencia con responsabilidad con mantenimiento de las medidas sanitarias pero además el poder judicial le dijo al presidente basta terminó la etapa de los DNU ahora tiene que ser el congreso el que hable bueno muy impresionante como en el medio de la crisis todavía hay resorte de la justicia que funciona muchas veces la gente dice no porque lo llevas a la justicia escucho este comentario en el bloque no para qué lo vas a judicializar si te das la justicia ya sabes cómo es bueno esta es una demostración de que las cosas no son así me trae también algunos recuerdos personales porque cuando salió el decreto yo hice el chiste por twitter de si el presidente que regulaba todo lo que tenía que suceder en el interior de los hogares iba también a expedirse acerca del tipo de relaciones que podía tener yo con mi novia y eso provocó una catarata de tweets por parte y si me iba a mandar el protocolo eso le puse si me iba a enviar algún tipo de protocolo para proceder a la interacción con mi novia o algo así entonces me llegaron una catarata de tweets del sector kirchnerista que me decían si yo te mando el protocolo primera instrucción inflala y yo estuve un día diciendo inflala qué quiere decir bueno veo caras de sorprendidos ahí bueno parece que descubrí dos cosas primero había una gran desconfianza sobre el hecho de que yo pudiera tener novia la verdad me parece que desnuda el hecho de que ellos tienen una cierta dificultad es todo un logro conseguir una novia en el universo kirchnerista de este lado de la grieta no es tan difícil qué sé yo hay quien tiene y quien no tiene pero no es tan complicado allá del otro lado de la grieta parece que es una hazaña porque desconfiabas no, como vos y lo otro que parece que el uso de muñecas inflables está muy extendido porque todo el mundo hacía este chiste de inflarla era por eso bueno qué sé yo menos mal que hay una grieta porque hay gente con la que uno le gustaría no cruzarse lamentablemente tenemos que compartir un país y bueno hacemos lo que podemos bueno Jimena o hacemos démosle seriedad a esto antes de que no mantengamos lo ameno aprovechemos que es una charla íntima no me quedé con esto de la libertad y no quiero un minuto pensar un poco en eso no este es un gobierno que tiene como objetivo y tiene como obsesión controlar nuestras acciones ¿no? o sea realmente la confluencia de que les haya llegado la pandemia a ellos fue como anillo al dedo ¿no? o sea justo a ellos les viene a venir esta hecatombe esta gran crisis mundial era perfecto el otro día veía un un video estaba en inglés no sé de dónde era y no hablaba sorprendentemente de la Argentina pero sí hablaba de varios países en realidad y te estaba contando lo que sucede en Hungría ¿no? y lo hacía el paralelismo con con el con los robos ¿no? dice si vos vas a vas a cometer un delito vas a robar ¿lo haces a plena luz del día o lo cometés de noche? ¿cuál es el mejor momento para robar? y lo y esa frase en realidad después la comparaba dice ¿cuál es el mejor momento para tomar el poder cuando uno está distraído y concentrado en los problemas que realmente importan ¿no? o sea estamos nadie desmiente nadie desconoce que estamos en una ante una crisis sanitaria enorme todos nosotros a esta altura ya hemos tenido algún familiar nos ha tocado de cerca la pandemia sabemos que nos tenemos que cuidar sabemos pero una cosa es el cuidado responsable una cosa es cuando vos tenés un gobierno que que toma medidas rápidamente y de manera eficiente se ocupa de gestionar un plan de contingencia camas oxígeno testeos testeos realmente inteligentes ¿no? vacunas digo acá fue todo al revés ¿no? o sea estamos ante un gobierno que dijo esta es la mía y ahora cuando los tengo a todos distraídos y asustados porque el miedo es maravilloso para estas situaciones voy a empezar a coartarles libertades y estamos como un poco el sapo ese que lo empiezan a calentar y no se da cuenta que termina quemándose ¿no? porque de a poco te van cortando y cortando y al principio uno está asustado porque dice bueno no pero no sabemos la realidad es que los primeros días nadie sabía bien de qué se trataba esto y todos voluntariamente accedimos pero llegó un momento donde creo que hoy en día está pero tenemos que seguir machacando porque no o sea el control es a través del miedo ¿no? llegó un momento en donde rápidamente porque encima ahí estaba justo mirando nosotros denunciamos el plan de impunidad acá en junio de 2020 o sea la pandemia se ordena la cuarentena se ordena en marzo el 20 de marzo y ya para junio 2020 ya estábamos empezando a ver que habían aprovechado la distracción el miedo el terror el coartarnos libertades el cerrar el congreso para empezar a tomar primero construir este plan construir no porque lo tenían armado yo lo pienso como un tablero de ajedrez ¿no? la partida ya se había planificado antes de llegar al poder los que empezaron fue a mover las fichas ¿no? pero no deja de sorprenderme como nuevamente ¿no? viene Alberto Fernández el protector entonces vienen las vacunas y a medida que cada vacuna se aplica vas a perder hay uno que dice bueno no pero entonces este gobierno no está tan mal ¿cómo no está tan mal? ¿cuánta gente tuvo que morir para que esta gente hoy pueda decir bueno ahora tengo que vacunar ¿por qué se están apurando ahora? porque se vienen las elecciones ¿por qué demoran las elecciones? porque necesitan tener gente vacunada para garantizarse votos ¿cómo dan las vacunas? ¿a quién les dan las vacunas? el otro día yo caminaba por José León Suárez y hablando con una señora de una condición muy humilde me dice no sí mi mamá por suerte ya tiene las dos dosis me sorprendió digo ¿en serio? qué bueno sí lo que pasa que mi cuñado es putero acá en el barrio le digo qué bien sí lo único que no logramos convencer que vacune a la suegra se ve que con la suegra no se lleva bien ¿viste? pero a la suegra la tenía lista de espera el turro encima digo eso ¿cómo funciona finalmente? ¿no? digo ¿el tipo qué hace después de eso? empieza ¿viste? gracias a quién se vacunó la nona la nona se vacunó porque yo ¿viste? le conseguí la vacuna ¿vos a quién vas a votar? entonces frente a todo eso estos fallos como esta pelea este habeas corpus que comenta Cristian y que la verdad que ha requerido porque es verdad que la justicia funciona pero también la justicia está bastante dormidita y sería lindo que funcione mucho más y si querés empezamos a hablar de lo que son las clases presenciales y los amparos que venimos presentando en Provincia de Buenos Aires pero la realidad es que es tenemos o sea yo creo que hoy como ciudadanos tenemos realmente que tomar plena conciencia de que vienen para coartar nuestras libertades ¿no? este lunes fue el lunes sí el lunes se conmemoró el día del himno nacional por alguna razón no me pregunten por qué me resonó todo el día libertad 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 digo tenemos que romper con las cadenas como dice nuestro himno ¿con qué cadenas? con las cadenas con las cadenas que nos quieren poner este gobierno que nos quiere empobrecidos nos quiere embrutecidos y nos quiere esclavizar cómo a través de subsidios la AUH el plan trabajar digo es por ahí es por ahí que vienen entonces no sé yo estoy liderando este espacio de abogados que somos 400 en todo el país y la batalla es judicial a esta altura porque vienen por la constitución vienen por nuestros derechos entonces cuando nos cuartan nuestra libertad de circulación tenemos que presentarnos tenemos que movernos la semana pasada el fin de semana anterior hace dos fines de semana atrás vimos cómo nos cortaron todos los accesos entre Ciudad de Buenos Aires y Cava porque los cortaron porque podían había alguna ley ninguna porque lo hicieron para disuadir nos dicen vamos a disuadir quiénes son para disuadir no sabemos cuidarnos nosotros qué iban a hacer pedían permisos de circulación en horarios que no estaban permitidos tomaban la temperatura si me encontraban con fiebre tenían una ambulancia para trasladarme a algún lado no había ningún plan de contingencia no estaban buscando eso estaban tratando de generar control social ese mismo lunes desde bases republicanas nos denunciamos penalmente a Axel Kicillof y a Bernie ratificamos la denuncia el viernes de esa misma semana y ese día cuando la ministra de gobierno dijo que iba a reiterar los controles cuando tomaron conocimiento de la denuncia y seguramente por otras cuestiones yo no digo que no me hago la que la denuncia lo frenó pero uno de los factores que evaluaron al momento de levantar los controles de fin de semana pasado fue la denuncia penal entre muchos otros factores fue la presión social fue la gente en la calle fue de vuelta la sociedad la ciudadanía diciendo no entonces eso es lo único que escuchan a esta altura y la realidad es que la batalla que vienen dando Fer Iglesias en el Congreso Juntos por el Cambio digo es muy desigual ¿por qué? porque hoy 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 me agarró el ataque porque ya llamaron a comisión mañana que ya sabrás para reunir informativa para la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal acá somos pocos pero si cada uno de ustedes le explica al resto a sus conocidos la importancia que tiene la ley del Ministerio Público Fiscal en la vida de todos y cada uno de nosotros si nosotros no tenemos una justicia independiente si nosotros no tenemos una justicia que pueda animarse si no tenemos una justicia que pueda realmente votar a dictar sentencias ajustadas a derechos sin estar dominada por la política y las presiones y la posibilidad como es esta ley de que mañana me corran y me destituyan porque el problema de la ley del Ministerio Público Fiscal es que es una espada de amocles en la nuca permanente a todos los fiscales porque con esa ley van a poder poner y sacar fiscales a gusto y piachere de cada uno entonces no es un tema menor porque ¿qué fiscal se va a animar a enfrentarse al poder de turno si tiene la espada de amocles porque ese fiscal también cobra un sueldo y tiene que darle de comer a sus hijos entonces no podemos o sea si a mí me pueden correr el día de mañana a gusto y piachere porque no le gustó mi sentencia como el fiscal no dicta sentencia pero el fiscal sí tiene la obligación de impulsar los juicios ¿no? y entonces digo no es un tema menor y ¿por qué llaman a reunión informativa mañana? porque parece que ya vienen negociando votos con los pseudo opositores que tenemos en el Congreso los Ramones los Lavañistas los Schiarettis de este mundo tengamos muy en claro eso en el momento de las elecciones porque los que están entregando el país son esos grupos los que ya los tenemos perdidos que ya eso frente de todos olvídense de gente que no vale la pena ni esforzarse pero los que dijeron que iban a hacer oposición como Lavaña finalmente fueron 100% funcionales a estos tipos porque han venido votando absolutamente todo junto con ellos y cuando hay algo que más o menos les preocupa bueno una buena billetera todo lo resuelve entonces es de una gravedad institucional lo que tenemos tal que yo realmente nada apelo a la primera perdóname te interrumpo un segundo porque yo coincido con muchas de las cosas que decís pero me parece que también cuando estamos hablando de este tipo de leyes institucionales como por ejemplo es la ley del ministerio público y la reforma la embestida que están haciendo contra esta ley recién acá un amigo señalaba la ley del consejo de la magistratura incluso también la valentía de un grupo de jueces de ponerle un freno al presidente de la nación estamos hablando de cuestiones institucionales de tal envergadura que muchas veces lo que solicitan lo que piden al menos de reojo ese tipo de funcionarios es un respaldo y el respaldo tiene que venir naturalmente de la oposición porque esa es la tarea de la oposición y en este sentido también lo que tenemos que señalar es que muchas veces parte de la oposición vos señalabas a algunos representantes pero también deberíamos escarbar más profundamente que muchas veces la oposición en algunos aspectos no está algunos representantes a la altura de las circunstancias y de hecho ha sido gran parte de la crítica que se le ha dado a parte de la oposición en la primera parte de la pandemia y no me refiero solamente a la mesa de los notables sentados acordando todas las medidas sino a todos aquellos a los que hacemos seguimiento legislativo a todas aquellas cuestiones en donde vos señalabas la valentía de Fernando y podemos nombrar a muchísimos diputados y senadoras diputadas podemos nombrar a muchos pero convengamos también que muchas veces la oposición no cumple gran parte de aquellos integrantes no cumple la tarea que debería cumplir lo cuento y lo digo en este café de gente amiga y gente cercana porque esa es la tarea de la que tiene que llevar adelante la oposición la oposición firme la oposición convencida para que después estos otros funcionarios que se dicen de la oposición terminen acompañando y no terminen siendo funcionales al oficialismo en las peores embestidas que están haciendo que hay temas opinables hay temas opinables por supuesto pero también debería esto ser un llamado de atención a ciertos integrantes o ciertos representantes de la oposición yo no sé si coincide Jimena si coincide Fernando pero eso es un tema que no que no es menor porque justamente es a mí me parece el péndulo que es el que permite cambiar la tendencia en uno o en otro sentido si la pregunta es a mí yo coincido creo que la frase es de Gandhi Gandhi decía que el consejo que daba es sé el cambio que quieres ver en el mundo y yo lo tomo así yo soy la oposición que quisiera ver como toda la oposición y obviamente no es así pero también hay un problema como dicen los italianos cuadratura del círculo hay que buscar la cuadratura del círculo en el sentido de que nosotros tenemos que buscar la unidad de la oposición que es un elemento son dos elementos en uno la unidad y la oposición y por lo tanto tenemos que ser opositores y a mí me gustaría que a veces fuéramos más opositores de los que somos pero también tenemos que jugar dentro de un campo que no rompa la unidad porque imagínate las consecuencias que tendría para el país si en este momento la unidad de la oposición se rompiera si algo mantiene todavía una esperanza de defender la república de ir a las elecciones de dar vuelta a esto dentro de un par de años es la unidad de la oposición entonces bueno yo disiento con con las palomas si quieren ponerlo así pero también estoy completamente convencido que tenemos que buscar mantener ese disenso dentro de la unidad del espacio porque cualquier otra si los hermanos pelean no devoran lo de afuera decía Martín Fierro así que sí bueno yo no sé si Jimena quiere hacer un comentario sobre eso yo le diría a Jimena le pediría Jimena otra cosa que ha hecho y después le doy a los dos para que hagan un cierre redondeando las afirmaciones iniciales y abrimos a las preguntas pero a Jimena le iba a pedir que no dejara de mencionar otras dos cosas que son los amparos que ella hace junto con el grupo tanto hacía tener un rol muy importante así como el amparo que hizo Cristian tuvo este impacto formidable de la aceptación de este AVEA Corpus el grupo Jimena y el grupo con el que trabaja se han dedicado a presentar amparos en la provincia de Buenos Aires sobre todo a favor de la educación y también amparos a favor del voto por correo de los argentinos en el exterior pero contánoslo brevemente sin ir mucho a lo técnico porque no es la idea pero contános eso cerrá y después le damos el cierre a Cristian antes de empezar con las preguntas si les parece bien en septiembre del año pasado cuando vimos que las clases claramente no tenían ni vistas de abrir de volver los chicos a las escuelas yo estuve caminando en ese momento por barrios vulnerables y me indigné con con esto de con muchos chicos que no que no habían tomado contacto con sus profesores en todo el año con chicos que les daban unos cuadernillos de así de unas paginitas espavas y encima llenas de frases de adoctrinamiento y con eso creían que suplían padres que no que no tenían ni siquiera la capacidad no estaban suficientemente alfabetizados como para asistir a esos chicos y ayudarlos a completar esas tres paginitas de cuadernillo que les habían dado digo en ese momento dijimos no esto ya pasó de claroscuro esto ya no son cuidados a la salud esto es otra cosa y ahí junto con el cálculo que los conocerán nos pusimos en contacto con padres organizados en ese momento no se llamaban padres organizados pero había sí en San Isidro hicimos un par de semanas con ellos una pasada creo bueno nosotros en ese momento en San Isidro especialmente había un grupo de padres que ya había como estaba bastante armadito y organizado yo vivo en Bécar tengo una hija de 14 años además que no que no estaba yendo a la escuela y nos pusimos a trabajar y armamos un amparo colectivo acá en San Isidro juntamos 680 firmas de padres y nos presentamos en la justicia federal de San Martín acá en San Isidro empezaron a revolverse el amparo para todos lados nadie se declara competente la realidad es que desgraciadamente no tuvimos los jueces valientes que le tocaron a Cristian y finalmente ese amparo terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue durmiendo el sueño de los justos ahí tiene dictamen fiscal que decide que la competencia en principio parece que es local pero no se expidieron sobre el fondo y todavía no está en vistas de expediente después vuelven entonces a la carga finalmente igualmente ese amparo funcionó esto es lo importante porque la parte jurídica es casi anecdótica ese amparo lo que sí funcionó es a nivel presión política porque eran 680 padres que se habían presentado en la justicia y que empezaron y empezaron y empezaron y además de hacer esa acción jurídica la acompañamos con un montón de acciones ciudadanas que fueron metiendo presión y presión y presión y de vuelta es el granito de arena que uno aporta no es que yo diga que por ese amparo o por esa presión que ejercieron algunos se logró pero cuando eso se replica empieza a empezar a lograr resultados finalmente cuando se dictan las nuevas medidas ahora hace poquito dijimos bueno no vayamos con un amparo colectivo porque porque el amparo colectivo nos deja en un único juez y ese único juez quedamos a merced de un único y aislado juez entonces dijimos vamos con lluvia de amparos para ir con lluvia de amparos obviamente el laburo es enorme ¿por qué? porque más allá de que uno puede armar un modelo de amparo después hay que buscar abogados que patrocinen todo eso entonces bueno la verdad que nos organizamos muy bien nos ayudaron de vuelta nos volvimos a poner en contacto con padres organizados que ya estaban mucho más organizados también nos ayudaron a difundir entre los padres esos modelos de amparos y hoy tenemos presentados amparos en toda la provincia de Buenos Aires modelos de amparo que cuando los presentamos los primeros que presentamos que se presentaron en la ciudad fueron de esos tres primeros amparos que lograron la 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 cautelar que normalmente fue fundación que logra la cautelar en Ciudad de Buenos Aires y la que logra que ese lunes se abrieran las escuelas pero tanto con la gente de fundación como con los otros dos amparos que estaban dando vueltas todo el fin de semana estuvimos trabajando coordinadamente para llegar bueno no vos apelá no sé qué a mí no me dieron bola bueno ese trabajo logró en Ciudad de Buenos Aires que las clases hoy estén abiertas replicamos lo mismo en provincia y claro en provincia tenemos gobernador extorsionador que los tiene a los jueces bastante reacios a tener que resolver entonces que hacen patear la competencia hay un entramado normativo muy complicado porque tenemos normas nacionales tenemos normas locales entonces te agarra todos se patean la pelota y todos te dicen que no son competentes no son competentes los federales no son competentes los locales nadie es competente se elevan las cosas yo me terminé presentando junto con otro abogado también de abogados en acción nos fuimos en competencia originaria de la suprema corte de la provincia porque dijimos bueno nadie es competente vamos directo que hay tenemos la figura en provincia de Buenos Aires lo que se llama control de constitucionalidad discurso muy técnico pero la la corte la suprema corte de provincia podría llegar a declarar la inconstitucionalidad de una norma nacional por supuesto que la corte sigue durmiendo los justos ninguno de los amparos pero no nos damos no nos damos por vencidos ¿por qué? porque esa lluvia de amparos son pequeñas granitos de arena que uno va aportando y con que un amparo con un juez valiente que dicte finalmente una medida cautelar a partir de ahí empezás a resquebrajar el sistema y a partir de ahí empezás a lograr pero yo también quiero mi amparo yo también yo también y ahí es donde porque esto se va a resolver políticamente no se va a resolver en la justicia pero tenemos que meter presión desde esos lugares y cada uno de donde puede nosotros como abogados lo hacemos en la justicia ustedes como ciudadanos tienen las calles tienen los carteles hoy veía también de vuelta como los cracharon a a a a a a en 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 se bajó con las vacunas que por supuesto todo polinizado dos dos mujeres con un cartel que decía clases presenciales ¿sabes los matones empujándolas? eran dos mujeres con un cartelita que decía queremos clases presenciales estaban todos incomodísimas a los empujones porque no querían que Kirchilov vea el cartel un papelón pero cada una de esas acciones son las que nos van a permitir como en la guerra de guerrillas pelear por nuestros derechos bueno impresionante el trabajo y también la descripción que haces Cristian para cerrar tus consideraciones iniciales sigamos a las preguntas si a ese a ese panorama eh grave que Jimena recién decía sobre lo que fue la pérdida del año educativo el año pasado en todas las instancias no solamente primaria secundaria sino también a mí me gustaría destacar algo que muy poco se habla que es la cuestión universitaria del cual vamos a tener la pérdida del derecho a la educación y del mantenimiento de los niveles educativos vamos a tener que hacer un análisis y un diagnóstico de acá un tiempo por el cual las conclusiones realmente van a ser dramáticas en lo que tiene que ver con la pérdida de la calidad la pérdida de niveles de alfabetismo lo que ha sido la deserción escolar a ese escenario que recién estábamos planteando yo le quiero agregar la destrucción del poder adquisitivo la destrucción económica del nivel de riqueza como yo no tengo memoria y tal vez tendríamos que remontarnos hacia el 2001 para analizar un escenario más o menos parecido a lo que en solamente ocho o nueve meses del año pasado el gobierno llevó a cabo con el nivel de asfixia de las tan graves y lesivas restricciones a todas las libertades económicas eso es algo que también lo vamos a padecer a lo largo de este año y que va a costar mucho recuperar en el próximo tiempo ahora de la misma manera que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la semana pasada y el habeas corpus de la justicia penal del viernes anterior pusieron un freno al presidente de la Nación en la avanzada con los decretos de necesidad de urgencia me parece que la próxima ley al menos es mi opinión la ley que se va a estar discutiendo que se está discutiendo en el Senado y que lo más probable es que la Cámara la semana próxima vaya a la Cámara de Diputados va a ser la segunda etapa y la tengo la sensación tal vez sea una expresión de deseo pero creo que la ciudadanía ha logrado anticuerpos voy a usar esta palabra anticuerpos frente al avasallamiento de las libertades y los derechos por parte en este caso del gobierno me parece que se abre también una nueva etapa de judicialización de esta ley que todo parece indicar que va a estar plagada de inconstitucionalidades por lo tanto y esto a modo de aliento a estar preparados y básicamente a ser valientes porque de la misma manera que aquel grupo de padres que fue a ver a Jimena o aquella persona que me vino a ver y que quería ejercer su derecho ejercer su libertad también tuvo la valentía de presentarse a la justicia para que un juez les proteja su derecho agredido así que me parece que empieza una nueva etapa una vez que se apruebe y esperemos que sea la mejor ley aunque ya ya descreo y dudo no tengo muchas esperanzas pero se va a abrir un nuevo frente de batalla y tengo la sensación que con un resultado muy distinto al que fue el rechazo de todas las presentaciones judiciales del año 2020 me parece que se abre otro escenario el año electoral va a también dar mucho para tallar pero bueno es la esperanza y básicamente también lo último que se pierde para todos aquellos que no solamente creemos en la ley en la constitución en las instituciones sino básicamente también entendemos a la política como transformación de algo que ya nos está asfixiando y que es intolerable que es este avasallamiento por parte del gobierno de las libertades de todas las personas así que mensaje de aliento y de estar preparados para la próxima batalla que se viene Muy bien bueno estamos bastante avanzados con la hora y vamos a las preguntas digo sin perder más tiempo Muy bien muchísimas gracias Fernando y obviamente gracias a Cristian y a Jimena le damos la palabra a Fabio D'Alessandro que era una de las personas que primero se anotó le damos a Fabio breve hola sí sí qué tal sí buenas tardes este mira dos dos preguntas bastante breves una para Fernando Iglesias pensar a ver cómo cómo va avanzar esta ley de superpoderes en diputados en senado sabemos que está complicado pero en diputados cómo la ve y bueno y si después está la posibilidad de que sea como decía Cristian de que sea anticonstitucional o que tenga varios puntos anticonstitucionales y lo segundo es en el café anterior o dos cafés anterior tuve la posibilidad de hablar con Patricia Bullrich de preguntarle a Patricia Bullrich sobre el tema de vacunas yo soy bioquímico y a mí me parece que esto es un delito grave lo que hicieron de dejar de comprar vacunas de especular con Sputnik y tenemos mucha gente que se está muriendo y se murió por una negligencia neta o sea 22 millones de vacunas que podrían haber venido del fondo COVAX que solamente van a venir dos y ya no teníamos posibilidades porque hoy en día se cerró y la Pfizer que son 13 millones que podríamos haber tenido o sea tendríamos treinta y tantos vacunados por lo que esto es un tema complejo para mí y que va a dejar una cantidad de muertos importante no es lesa humanidad es ustedes que son abogados Bullrich no sabía dijo que lo iba a consultar con su gente con su equipo pero bueno a lo mejor ustedes tienen alguna otra idea muchas gracias bueno arranco yo y arranco por el final acá lo que saben son Christian y Jimena pero yo un poquito sé porque digamos en la creación de la Corte Penal Internacional que trata estos delitos participó fuertemente del movimiento periodista mundial el jueves presidente los 23 años con minor de la coalición de ONGs más de 2.000 ONGs que todo el mundo lo apreciaron en la creación de la Corte hasta donde yo entiendo y desmientanme sin temor a decirme porque no soy abogado Cristian y Jimena pero creo que para delitos de lesa humanidad se requiere voluntariedad no negligencia había que probar que las muertes obedecen no una negligencia o un abandono de persona o lo que fuera sino a un a una intención directa de provocar ese daño y eso me parece que está lo pone un poquito para afuera igual escucho con atención las opiniones de ustedes el otro que va a pasar con los superpoderes diputados en el Senado estamos perdidos ya saben el Senado es peronista desde 1983 y va a seguir siéndolo por lo menos por un par de periodos más por lo menos en 2023 no hay ninguna chance de que tengamos mayoría eso quiere decir una cosa muy simple que no hay juez designado en la Argentina ni ley que se haya aprobado en la Argentina que no hayas contado con el consentimiento del partido oficialista lo que explica más bien muy bien el estado de la justicia y el estado del país que va a pasar en diputados y dependemos claramente como dijimos acá es un universo de tres actores no sé si tres tercios porque no son proporcionales pero el que decide es el del medio está claro que nosotros vamos a votar en contra me parece que en esto tenemos un consenso interno mayor que el que tenemos con otras cosas como la FASO pero en esto creo que es unánime el voto nuestro en contra no le vamos a dar quórum vamos a tratar de pararla de todas maneras el problema que hay es justamente que van a votar los José Luis Ramones de la vida que hay un tuit al que yo contesté en donde le dan la cana como se dice en mi barrio a José Ramón negociando con Soria hablando de los graves temas de la justicia entonces yo puse un tuit publiqué un tuit diciendo mirá quién está transando con el gobierno la impunidad y el ataque contra Casal y los superpoderes y Ramón me dice bueno pero usted defiende a las corporaciones porque se necesita una justicia independiente la única reforma de la justicia que está planteada es la justicia federal que es la que se encarga de estos delitos de manera que todo lo demás es completamente irrelevante bueno dependemos de gente como Ramón y dependemos de ellos porque los han votado millones de argentinos ojalá logremos convencer a todo el mundo en lo que queda en 2021 que con todos los errores con todos los problemas con todos los desacuerdos internos que tenemos la única opción para defender la república hoy es junto por el cambio y ojalá tengamos podamos llegar no digo a la mayoría en diputados pero estar cerca ayudaría mucho a resistir los dos años que vienen que van a ser muy muy complicados Cristian y Jimena el que quiera para contestar lo otro Jimena querés empezar no arranca arranca empiezo de de atrás para para adelante en las dos preguntas que que hacía ahí el amigo a priori yo no vi cómo salió el dictamen del senado de hoy pero a priori el proyecto enviado el sábado por el presidente de la nación tiene tres claras inconstitucionalidades la primera desconoce el federalismo nuevamente incluso hay un artículo que enumera a los que señala califica a los gobernadores como delegado del gobierno central voy a decir lo que le dijo Pedro Sánchez al presidente de la nación esto es de derecho de primer año por lo tanto ahí tendríamos la primera inconstitucionalidad la segunda está relacionada es una cuestión más técnica el artículo 76 de la constitución nacional establece que la legislación la delegación legislativa exige un plazo y la ley no establece plazo dice el presidente va a tener voy a utilizar esa palabra superpoderes hasta tanto la pandemia dure o mientras la pandemia dure cuando yo diga el presidente de la nación que la pandemia termina termina los superpoderes y eso está expresamente prohibido por la constitución nacional y en tercer lugar lo que tiene que ver con otra vez el avance de las libertades sobre determinada cuestión específica como por ejemplo la restricción nuevamente a la educación las escuelas y esto es en mi opinión debería ser lo último que se cierra lo último que se cierra lo que tiene que ver con ciertas libertades de movilidad hay un muy inteligente armado de esos índices objetivos que han ido preparando sobre nivel de contagio nivel epidemiológico alto mediano bajo se ha diseñado de una manera tal para que sea el presidente de la nación el que determine en qué provincia en qué ciudad en qué municipio el número de 40.000 habitantes etcétera etcétera está determinado específicamente para que el presidente tenga el control casi absoluto del manejo de la de la cuarentena pandemia por lo tanto si sumo estas tres cuestiones avasallamiento al federalismo no fijación de plazos para la delegación y un muy inteligente pero a su vez perverso sistema de limitación de las libertades estamos hablando de volver a otorgarle la suma del poder público al presidente de la nación en términos del artículo 29 de la constitución nacional por lo tanto creo que hay claras inconstitucionalidades y por eso hablabas unos minutos que esto va a abrir una nueva batalla judicial y va a ver de qué manera inteligente se plantea esto frente a los jueces porque no supera ningún test mínimo de constitucionalidad que pueda llegar a tener el proyecto ojalá que si termina siendo aprobado de esta manera en el senado ojalá que diputados le pueda incorporar modificaciones lo veo difícil pero no por la cuestión de obtener la mejor ley sino por el timing legislativo ¿por qué? porque eso obligaría a que haya un reenvío al senado y eso lleva tiempo y creo que es el 21 termina el último decreto de urgencia porque ya el poder judicial le dijo basta de decretos por lo tanto una cuestión de tiempos hace esa cuestión hace que al fin y al cabo las instituciones sean nuevamente avasalladas así que por mi parte esos son los señalamientos que quiero decir respecto a la segunda pregunta respecto a si pueden ser considerados delitos de lesa humanidad y voy a contestarlo como solemos contestarlo a vos no lo veo no lo veo porque uno de los argumentos lo decía Fernando no solamente hay que demostrar la intención hay que demostrar el dolo para la comisión de esas conductas reprochables sino que también habría que agregarle otros componentes como una conducta deliberada sistemática dirigida frente a determinado sector o determinado grupo en particular hay muchos elementos que tienen que reunirse para que puedan ser considerados delitos de lesa humanidad que van a ser que pueden ser juzgados como delitos graves claro que sí que esto en algún momento va a terminar y van a haber responsabilidades penales también pero yo no me apresuraría hoy a decir que se cometieron delitos con una característica son lesivas de la humanidad por ahora por el momento a mí me parece que estamos lejos de esas circunstancias muy bien muchísimas gracias seguimos con ah perdón perdón creo que entre los dos va no se desarrolla pero me parece que han siendo las nueve de la noche ya hablé mucho bien entonces seguimos con María Fernanda a quien le pido que se abrite su micrófono y nos haga una pregunta breve María Fernanda hola buenas noches hola Fernando hola Jimena y hola Cristian ¿cómo están? yo tengo yo tengo una pregunta que sí que sí me carcome la cabeza ¿cómo puede ser cómo no hay una comisión en en legisladores que se ocupe de ver si una ley es anticonstitucional o no? ¿cómo puede ser que voten leyes que son que o que o que algún artículo rosa la anticonstitucionalidad? eso yo no lo entiendo yo viví en Alemania y en Alemania no se puede votar ninguna ley que toque la constitución ni con un pelito de hecho la propia constitución se manda en cualquiera y votan leyes leyes terroríficas la propia constitución lo prohíbe incluso hasta puede llegar a ser un delito de traición a la patria cuando la inconstitucionalidad es fragante lo que pasa que bueno que salir a judicializar todo tampoco es la manera ¿no? o sea pero sí es algo lo que pasa que todo lo que han hecho no tiene precedentes todo lo que vienen haciendo nos sorprende y decimos pero ¿cómo puede ser? en un país normal un Zannini que es el jefe de los abogados del Estado se supone que un poquito de derecho debería saber y sobre todo de derecho penal porque además es el que destruye los sumarios por inconductas a los funcionarios esa persona falseó un instrumento público y declaró que es personal de salud entonces no tengo respuesta María Fernanda me quedé sin palabras sí hay una hay una comisión yo vengo de la reunión de ahí se llama así comisión de asuntos constitucionales la presiden ellos es casi todo lo que trata está ligado con la comisión de justicia que yo integro cuyo presidente es el diputado Taylade bueno es por eso que pasa esto porque a veces yo me siento que nos tiran una pelota a nosotros los diputados que tendría que contestar si yo generalizara a los ciudadanos bueno estar ahí porque nos hemos votado a los argentinos no individualmente seguramente María Fernanda votó en contra y quizás fue fiscal y qué sé yo yo tampoco los voté pero los argentinos sí los votaron si estar ahí es porque han tenido el poder político que por imperio de la constitución y del voto les ha dado el pueblo argentino así que nada eso empieza por ahí el problema empieza por ahí el PJ maneja el senado está bien yo creo hay un mal diseño institucional que el senado tendría que ser distinto puedo hacer mil objeciones pero después son los argentinos los que votan una mayoría de senadores peronistas y les dan el control permanente del país inclusive cuando no están en el gobierno cuando no están en el gobierno tienen poder de veto sobre todas las iniciativas del gobierno entonces ahí hay un problema de hacer entender esto para que el voto sea distinto porque nos jugamos mucho en este 2021 nos jugamos la composición de la Cámara de Diputados y Senadores los dos años que faltan nos jugamos también eventualmente si llegamos al gobierno cómo van a ser las cámaras si vamos a poder hacer reformas o vamos a estar trabados como estuvimos en el anterior gobierno y si nos toca hacer otra vez oposición hasta dónde nos vamos a poder frenar todo eso lo decide el voto y la verdad que ha sido el voto de los argentinos el que ha decidido sistemáticamente desde los últimos 32 años darle 26 años de poder directo a los gobiernos del peronismo le ha dado los 32 años completos y más también de control del Senado les ha dado la mayoría en diputados en 30 años más o menos estoy haciendo el cálculo rápido un manejo de casi todas las provincias casi todo el tiempo bueno y seguimos votando así vamos a seguir de Cayeto como nació y eso no pasa solamente en la comisión de asuntos constitucionales que es una vergüenza sino que pasa en todo de todas maneras María Fernanda nos puso una vara muy alta porque nombró el caso Alemania donde vivió en donde bueno hay un sistema institucional muy muy sólido pero donde también está el Tribunal Federal doctor Cabo yo puedo dar testimonio porque tuve una novia en Caswe visité la ciudad donde está la Corte de Justicia Alemana y es una ciudad fantástica muy linda pero aún así aún así en ese país hay un tribunal el Tribunal Federal Constitucional en donde cuando tiene que declarar la inconstitucionalidad de una ley lo hace o tiene que declarar y incluso en el manejo de la de la de la pandemia Angela Merkel ha tenido cuestionamientos constitucionales sobre muchos de los excesos porque al fin y al cabo de cuando estamos hablando de poder estamos bordeando el exceso del poder más aún en esta situación pero como decía Jimena recién en un país medianamente normal las instituciones funcionan y si las instituciones funcionan hay división de poderes y si hay división de poderes algunos hacen las leyes el Congreso otros las ejecutan el Presidente de la Nación y sus colaboradores y al fin está el Poder Judicial para salvaguardar los derechos de cada uno de nosotros naturalmente que después encontramos estos escenarios según la sentencia sea dictada en uno o en otro sentido los queremos más o los queremos menos a los jueces de la Corte Suprema o de los tribunales inferiores pero bueno ese es el ejercicio saludable de la democracia y eso también es lo que diferencia no quiero caer en la grieta pero inevitablemente tengo que acercarme diferencia uno y otro sector el respeto a las instituciones y la falta de respeto como la que estamos lamentablemente viendo ahora pero ante eso frente a eso la herramienta que tenemos es la constitución y el respeto a las instituciones no hay otra muy bien yo hago una breve pausa moción de orden Jimena yo me había comprometido con Jimena a liberarla a las nueve ya porque tiene otro compromiso así que les voy a hacer muy franca mi hijo con la novia hicieron hamburguesas caseras con pan de papa y los tengo todos sentados a la mesa y me miran como diciendo mamá donde estás les pido perdón pero soy madre y en cualquier momento me acribillan así que nada hasta luego muchísimas gracias por liberarme gracias por venir Jimena gracias por y nos quedamos acá un poquito Cristian y yo bancando el final creo que tenemos espacio para todavía para un par de preguntas si te parece Diego muy bien muchísimas gracias también me estás viendo Jimena que tenía ese problema familiar la siguiente persona es Carolina Gutiérrez ahí le voy a pedir que se habilite su micrófono Carolina hola si se escucha perfectamente bueno buenas noches y muchísimas gracias por este café yo soy de Tandil y bueno mi pregunta no sé es un poco dirigida a los dos bueno una preocupación grande tenemos todos por el tema educativo yo en el café anterior lo plantee por ahí Cristian también mencionó lo que yo había planteado en el otro que es el silencio ensordecedor de las universidades diría yo y de todos sus claustros prácticamente salvo esfuerzos y voces aisladas a Tandil concretamente nos pasaron nos pasó el gobernador a fase 2 por lo que a partir del lunes próximo también se sacaría la presencialidad en las escuelas y bueno ya hay un grupo de padres juntando firmas para el amparo y toda esta historia pero por ahí comentar esto y que como decía Cristian de la ley de superpoderes acá vemos también en el interior de la provincia esto de desde un escritorio en La Plata concretamente medirnos a todo con la misma barra y ponernos las reglas de juego de bueno de parte del conurbano que tienen otras realidades muy distintas a las nuestras y el trasfondo y lo que más me preocupa de todo esto es que en definitiva también nos enfrentan a unos con otros entonces bueno ¿cómo ven esto ustedes? porque también está esto de que bueno empiezan las diferencias entre que hay escuelas que pueden trabajar otras que no y yo creo que el trasfondo en definitiva el gobierno lo tiene clarito es enfrentarnos a unos con otros a las escuelas que no están en condiciones de funcionar no estaban en condiciones de funcionar hace 15 años así que bueno no sé por lo menos a ver qué es lo que cómo seguir remando todo esto y Cristian no sé qué es lo que se te ocurre porque vos mencionaste justamente lo de las universidades que a mí particularmente me preocupa muchísimo si por ahí no sé de qué manera terminar reclamando ante la justicia por los derechos de los estudiantes universitarios la pregunta es quién reclama yo soy profesor en la universidad y lo que tengo para decirte Carolina es que hay mucha gente muy cómoda con esta situación no me refiero solamente a profesores a docentes sino también muchos estudiantes y por lo tanto desde que no haya una persona que se presente a un juez y que diga yo realmente quiero tener una educación integral con las medidas sanitarias con los protocolos que se deban que se deben aplicar y vengo a pedir que la universidad se abra bueno desde el momento donde no haya una persona que tenga esa valentía y ese coraje para ir a reclamarlo a un juez bueno no vamos a tener una respuesta y ahí quedaremos en manos de en este caso el gobernador o la si es una universidad nacional las autoridades nacionales hay otro tema que se va a empezar a conversar dentro de muy poco tiempo que tiene que ver con la consecuencia de esto es el desfinanciamiento de las universidades pero que es natural esto si hoy los salarios docentes no se no se no se aumentan porque porque no tienen diáticos no tienen traslados porque dan las clases desde el domicilio bueno tenemos una baja que impacta además en lo que va a ser el financiamiento de las universidades básicamente los edificios han estado cerrados un año por lo tanto para qué financiarlos es el cálculo básico que van a hacer desde el gobierno nacional bueno esas son cosas que tarde o temprano se terminan pagando en la lucha por el derecho como decimos los abogados desde la justicia pero también desde la política y bueno cuestiones que hay que ir a capa y espada defendiéndolas muy bien muchísimas gracias la siguiente persona que está anotada es Guillermo Guillermo Alcalá le damos a Guillermo que se abrite su micrófono hola buenas noches adelante este gracias Fernando gracias Cristian yo tenía un par de preguntas pero en base en base al tiempo que es escaso le voy a preguntar a Cristian si en base a lo que él está viendo que puede llegar a haber digamos una como una abertura por donde pasar por el tema de inconstitucionalidad de determinadas leyes si él no está si él no está viendo que hay un cambio de viento ya sabemos que los jueces este tienen un olfato muy bueno para eso y si quizás no estamos viendo en este momento un cambio de de viento y ellos lo están viendo gracias sí es cierto lo que decís y más aún cuando se trata de cuestiones institucionales cuando se trata de cuestiones de alto digamos contenido público no estamos hablando de cuestiones que se resuelven que resuelven netamente conflictos entre dos particulares estamos hablando de cuestiones institucionales y evidentemente se percibe un cambio de tendencia y ese cambio de tendencia hoy lo que yo veo es que el presidente de la nación redobla la apuesta frente a sentencias adversas del poder judicial el presidente no las acata ni siquiera las camufla sino que redobla la apuesta lo cual a mí no me sorprendería que el poder judicial le vuelva a poner frenos le vuelva a poner límites no me sorprendería de ninguna manera yo no me gusta hablar cuando la ley no está todavía aprobada porque todavía falta el trámite en el senado y después hay que ver qué sucede en diputados de aprobarse en estos términos yo veo muy probable que haya declaraciones de inconstitucionalidad y que por lo tanto obligue a el presidente a redactar un nuevo proyecto de ley al congreso a hacer uno distinto con la consecuente debilidad política que eso genera es muy claro Guillermo el escenario que planteás y en mi lectura me parece muy correcto yo esperaría que se apruebe la ley porque todavía tengo la esperanza que se enmiende la ley y que realmente se haga una norma jurídica a la altura de las circunstancias pero bueno falta muy poco tiempo esto se resuelve entre esta semana y la que viene muchas gracias muy bien y para ir concluyendo tenemos tiempo para una última pregunta le pedimos a Luis que también nos había pedido la palabra le pedimos a Luis que se abrite el micrófono ahí está hola hola Fer primero de todo quería saludar a Cristian que él es uno de los profesores que yo tengo y de teoría del estado está muy buena en las clases y la otra yo me quería sacar la duda porque me queda poca batería es que el gobierno ahora va a recibir viste que se adelantó se atrasaron las PASO a septiembre y yo escuché que el gobierno va a recibir 4 mil millones de dólares que eran del fondo y que esa plata supuestamente era justamente para el fondo para todos los problemas pero que se iba a la presidenta lo quería utilizar para dar subsidio para las próximas elecciones eso es cierto no, no, no a ver lo de los 4 mil millones de dólares sí es una redistribución de derechos especiales de giro que hace el fondo proporcional a las cuotas de cada uno de los países le toca a la Argentina como le toca al resto de los países y se hace justamente para ayudar a paliar las consecuencias de la pandemia y de las cuarentenas que se aplicaron y a la Argentina como al gobierno le cayeron casi 10 mil millones de dólares extras por la soja que como hemos discutido en varios lados es claramente peronista ha vuelto a los 600 así que ahí está 10 mil millones de dólares extras les entra y ahora les entran 4 mil millones de dólares motivo por el cual probablemente lleguen sin que explote el país me alegro a las elecciones pero bueno posterga a veces postergar lo inevitable no hace más que la Argentina yo recuerdo en los 90 de todos los mercados emergentes que entraron en crisis arrancando con el efecto tequila México en el 94 después efecto Caimiriña Brasil efecto Bosta Rusia los tigres asiáticos Turquía Tailand bueno el último que cayó fue Argentina y fue el que cayó peor porque claramente las tensiones que se acumulan son las que después provocan un estallido más fuerte bueno pero en lo específico lo que ha decidido el gobierno o sea no es que lo mandan por elecciones ni nada lo mandan como un apoyo a los países miembros del FMI por el tema del COVID a la Argentina le tocan la parte proporcional de la cuota que tienen le tocan unos 4 mil millones de dólares y lo que ha decidido el gobierno es no destinarlos a a repagar pero en algún momento se dijo bueno con eso se puede repagar una parte de la deuda del FMI que vence este año y evitar el default la decisión que ha tomado el gobierno Cristina digamoslo claramente parece ser la contraria se van a utilizar como fondos corrientes se van a ingresar como cuenta del tesoro y se van a aplicar los gastos generales es decir a financiar lo que ya están financiando la maquinita eterna y los presupuestos del estado que siguen creciendo a pesar de la de la pandemia de la cuarentena y del desastre así que bueno esa es la noticia en concreto más de lo mismo es otra vez un paso más hacia la economía modelo que hicieron que tantos éxitos trajo en un momento en que sobraba la plata así que imagínense lo buena que va a ser ahora que falta entonces si querés agregar vos algo Cristina no saludar simplemente al estudiante de la facu de la facultad de derecho alentarlo a seguir estudiando porque la república necesita más abogadas abogados y gente de coraje para seguir construyendo día a día la república así que un abrazo grande bueno y con este motivo saludo damos por concluido el café con iglesias de esta semana con la forma habitual que hacemos que es abriendo los micrófonos y agradeciéndole a Cristian y por interpósita persona a Jimena con un gran aplauso y un gran saludo muchas gracias 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 a todos por estar acá yo tenía